Secretaría de Educación Pública A sus 35 años, el artista visual y filósofo mexicano Rodrigo Camp es reconocido por su obra dentro y fuera de nuestro país A través de la pintura, la escultura y el cine canaliza conceptos filosóficos que pretenden despertar conciencias Hoy, en corto, conoceremos a este joven apasionado del arte y de su poder transformador Acompáñeme Federico Camp nació el 30 de julio de 1981 en Tepotzotlán, Estado de México Es licenciado en Derecho y en Filosofía por la Universidad Panamericana donde también obtuvo el grado de Maestro en Derecho En el campo de las artes visuales, estudió la licenciatura en Cinematografía en la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes y cursó los diplomados en Narrativa y en Guionismo en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC Asimismo, cuenta con un diplomado en técnicas y materiales por la Academia de San Carlos y un diplomado en dibujo en la misma institución Es autor de más de 100 obras pictóricas distribuidas en varias series entre las que destacan Gen, Mexic y Ventanas Ontológicas En el terreno del cine, ha dirigido y colaborado en cortometrajes, largometrajes y documentales Desde 2008, ha participado en más de 40 exposiciones colectivas individuales en México, Francia, Cuba e Italia Hasta la fecha, ha realizado cinco obras murales entre las que destacan El Coloso, en la Ciudad de México y Fecundidad de las Academias Artísticas en América Latina, en La Habana, Cuba Actualmente trabaja en otros dos murales más uno en Ibiza, España y otro en Roma, Italia Es miembro honorario y consejero del Sindicato Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia Se desgajaba la pared de yeso y de esa piedrita la pulía y la esculpía y hacía un oso y luego lo pintaba Entonces, o como dice mi papá siempre que en la mesa, mientras todos hablaban, yo estaba haciendo algo, ¿no? con el mantel, alguna escultura, algún dibujo, un retrato siempre me ha gustado mucho el retrato Fue un niño introvertido pero con una creatividad fuera de lo común pasó su infancia sumergido en la lectura y el dibujo Mi infancia, fue una infancia feliz pero siempre fui muy solitario sigo siendo muy solitario, muy introvertido mientras todos los compañeritos salían a recreo, a jugar y demás yo me quedaba leyendo, a mí me encantaba leer, yo me encerraba en los libros toda mi vida y en el dibujo Entonces, nunca me aburría y hasta la fecha nunca me aburro Si llego a una cita, por ejemplo, un poco antes, siempre traigo algo que leer o algún boceto o algo que pensar Lo maravilloso de mi profesión es que es cerebral, es de pensamiento todo Entonces, no pierdo el tiempo nunca, estoy 18, 20 horas diarias pensando como todos, pero eso es a lo que me dedico además, la filosofía, el arte con mi familia, mis papás, mis hermanos una infancia normal dentro de lo que cabe emprendí negocios de muy pequeño también mi papá es empresario, es publicista entonces yo pienso que eso también se mama, en el buen sentido de la palabra y me interesaba mucho el hacer, por ejemplo, de niño saqué una revista que era mitad artículos de lo que se me ocurría esto te estoy diciendo a los 8 años, por ejemplo como no tenía amigos, tenía mucho tiempo libre en ese sentido y mitad eran muñecos para iluminar dibujaba a los Simpsons, a los Looney Tunes, todos estos y los vendía en la escuela entonces, hacía lo que me gustaba que era dibujar y además era negocio de algún modo entonces, mi infancia fue muy, muy feliz en ese aspecto de mucha ansiedad siempre, eso sí porque siempre quise ser grande me desesperaba que me trataran como niño hay personas que nacemos con alma vieja, se dice y yo soy ese caso yo siempre me he sentido como un viejo desde los 5 años yo ya hablaba como adulto de esos niños que hablan como adulto desde pequeños y demás A pesar de su formación como abogado profesión donde comenzó una carrera exitosa su vocación por la pintura terminó prevaleciendo Yo comencé estudiando Derecho en la Universidad Panamericana toda la vida estuve entre dos opciones entre estudiar filosofía o estudiar artes plásticas esas fueron mis dos opciones de vida para emprender carrera y dos meses antes me dejé convencer la familia se encargó de convencerme de estudiar Derecho y yo accedí por algún tipo de comodidad económica por estos miedos que se tienen normalmente en las familias de qué vas a vivir a qué te vas a dedicar realmente cómo que artista eso no deja para vivir y demás entonces estudié la carrera de Derecho a la mitad de la carrera comencé a estudiar filosofía simultáneamente en la misma universidad, en la Panamericana y así fue como estudié las dos carreras primero litigué litigué, puse un despacho me asocié con un amigo de la misma universidad y litigué durante 10 años en materia penal tenía clientes muy importantes, transnacionales y me gustaba este aspecto de las estrategias y de la creatividad en la profesión siempre fui creativo y pienso que nací artista yo sostengo siempre que el artista nace no creo que el artista se haga de un momento para otro uno nace con un talento y está en uno descubrirlo o no y seguir el camino yo creo que el 70% del éxito de una persona es descubrir sus potencialidades y desarrollarlas yo tenía mi despacho, digamos litigaba y comencé a tomar clases de pintura con mi maestro Jaime Grifaldo y era los martes todo el día entonces yo estaba soltero joven, digamos entonces llegué y la primera impresión de esa clase fue maravillosa porque llegué y estaban escuchando música bohemia que yo soy bohemio aunque no lo parezca soy el más bohemio de los hombres entonces música bohemia mi maestro me enseñó desde el inicio a la técnica realista muy realista comencé copiando a los clásicos a Caravaggio a Rembrandt y demás y pronto comencé a hacer mi obra que era lo que yo tenía que sacar desde niño muchas veces no ponía atención en matemáticas químicas todas esas materias que no son humanísticas y que no es mi vertiente y tengo cuadernos hasta la fecha con dibujitos que luego salieron en esta primera etapa el escorpión saliendo del huevo con la rosa la mujer saliendo del huevo el renacimiento de virgen este por ejemplo este cuadro es una imagen que tengo desde que tengo uso de razón el Cristo crucificado en un cuerno de toro con el toro tengo dibujos bocetos de cuando tenía 6 años de esta imagen entonces cuando yo me percaté que era una maravilla canalizar esto que tenía en la mente comunicarlo a través de algo que este algo era la pintura fue un abrirme un despertar del dogmatismo de la realidad entonces comencé los martes pintaba todo el día de ahí mi maestro me invitaba a una copa para seguir pintando y pintábamos hasta la una de la mañana entonces era de 10 de la mañana a una de la mañana y era gozosísimo de ahí me pasé de martes a jueves también entonces ya era martes y jueves todo el día como yo era independiente en mi despacho no tenía problema yo ordenaba mi agenda digamos y de ahí martes, jueves y sábado y fue cuando dije no, es que ya no me interesa lo otro no le puedo dar todo mi tiempo ya era concentrarme en imágenes que iba a sacar en los cuadros en documentación ya era un trabajo artístico propiamente entonces me comencé a sentir desleal con el cliente que ya no le estaba dando esta pasión y yo me caracterizo y siempre me he caracterizado por ser muy apasionado de lo que hago siempre desde pequeño cualquier proyecto que emprendo es con mucha pasión ya cuando me comencé a dedicar al arte hace 8 años me especialicé en las cosas que me interesaban sobre todo en cine dirección narrativa guionismo en el CUEC y estudié en la asociación mexicana de cineastas independientes también la carrera completa y en técnicas y materiales dibujo todas estas cuestiones en la academia de San Carlos pero ya como insisto especialización especialización para hacer murales antes de que comenzara a hacerlos yo sabía que tenía que prepararme de otra manera y entonces fue cuando comencé a tomar estos cursos de especialización al regresar Federico Camp nos platica sobre el inicio de su carrera como pintor y nos habla de la importancia de la reflexión filosófica decidido hacer del arte su modo de vida comenzó a pintar a paso acelerado utilizando materiales como óleo acuarela y temple después incursor en el muralismo rescatando técnicas clásicas yo tenía claras dos cosas importantísimas cuando hice el cambio que fue abrupto una tenía que hacer mucha obra mucha obra porque el artista puede decir lo que quiera pero la obra es la que habla por el artista uno yo siempre he dicho muere y la obra habla Heidegger dice el artista es un puente que se autodestruye ante su propia obra es decir el artista se quita de en medio y queda la obra entonces yo lo tenía eso muy claro y tuve que hacer mucha obra y otra era hacer muchas exposiciones para empezarme a dar a conocer y demás la primera exposición que tuve importante en el extranjero fue en París en la Casa de México se llama que es un instituto que tiene una vocación universitaria muy bonita ahí estudiaron próceres de la historia incluso vivos Porfirio Muñoz Ledo ahí estuvo en esta casa entonces tiene una historia muy bonita y esa fue la primera exposición importante digamos y pues es como todo como un hilo en un suéter que se va armando y deshilachando así ha sido la carrera de una cosa llegué a otra y a otra de un mural a otro y es como se ha ido desarrollando la carrera digamos En tu obra hay también producción extranjera o en el extranjero platícanos cómo es que lograste o que te llamaron para hacer esa obra De hecho el primer mural que hice en la historia fue en la Academia de Bellas Artes de Cuba y se hizo con motivo ya había expuesto dos o tres ocasiones en La Habana en diversos centros de artes y a mí me encanta Cuba Cuba es de mis países favoritos y La Habana en principio como ciudad México o sea la ciudad de México Roma y La Habana para mí son mis tres digamos que ciudades que más disfruto estar en las que más disfruto entonces yo me habían invitado en diversas ocasiones a exponer y de ahí se dio la coyuntura para hacer este encargo del mural en la Academia de Bellas Artes que para mí también fue una ilusión tremenda porque es donde los artistas se hacen artistas ahí sí se hacen o se pulen en Cuba el mural El Coloso fue un un marcador importantísimo fue un entusiasmo importantísimo porque por cómo se hizo el encargo por la avenida donde está que está en la avenida de Insurgentes donde están los murales de Diego Rivera de Siqueiros de Ogorman en CEU y porque me dieron libertad total y pude crear de cero a cien algo pienso novedoso por cierto porque es una obra anamórfica es una obra que está hecha para verse de lejos y también para verse de cerca con otro significado es un coloso que está cuidando el edificio Fetze y de lejos se ve el coloso y no se ven las figuras y de cerca no se ve el coloso se ven solo las figuras que es los principios de la organización su historia su filosofía y demás entonces pienso que ese fue el proyecto más importante para mí El filósofo y pintor imprime en sus obras aunque no siempre de forma sobreentendida sus conceptos filosóficos ejemplo de ello dos obras moralísticas en las que trabaja actualmente en Ibiza y en Roma La filosofía es la materia prima de mi obra y creo que debería ser de la obra de cualquier artista y lo es solamente que en mí está muy presente por la carrera que estudié que es consciente en los demás artistas debe ser inconsciente entonces esa filosofía esta postura filosófica que yo mantengo la imprimo en cada una de mis obras en este cuadro en este cuadro y en los murales no obstante sean encargos y sean encargos temáticos es decir en Ibiza la intención es ensalzar la historia de Ibiza ensalzar los valores costumbristas que son preciosos estéticos de la ciudad están proyectando para que sea una ciudad más cultural además de que ya es una ciudad de diversión padrísima quieren que sea un destino también cultural porque además tiene todo tiene historia tiene asentamientos fenicios cartagineses romanos musulmanes árabes antes de ser musulmanes corsarios y piratas es una historia vastísima este destino era de comercio de fenicio entonces era obligado y era donde se discutían muchas cuestiones comerciales y políticas entonces todo esto es histórico yo lo que hago es utilizar la metáfora y la alegoría para narrar este tipo de cosas entonces en el mural de Ibiza lo que estoy proponiendo es que las efigies tipo romanas tipo griegas que reciben al espectador tengan moda adlif que es la moda de Ibiza que es su moda de denominación de origen digamos así como acá podría llegar a haber moda huichol moda huirrarica allá hay moda adlif entonces las efigies tienen collares tienen lentes hippies tipo la moda y demás entonces y arriba se está dando un festín sagrado pero con cuerpos humanos incluso pintados con body paint o con polvo de este de color que es muy moderno de raves y de fiestas entonces ahí se está rescatando una cultura una civilización de lo que se hace actualmente con una inversión de los dioses haciendo esta pregunta es Dios quien creó al hombre o el hombre creó a Dios de una pregunta del huevo y la gallina que siempre debe estar presente estoy en proceso en un mural en Roma también en el centro histórico que es energía tiempo y conciencia y habla sobre todo esto también está en proceso ahora voy a Roma a darle continuidad y este mural es su igénesis en su proceso porque se ha tenido por razones técnicas que hacer en diversas ocasiones entonces yo pienso que este año debe estar concluido y ya platicaré de él ese es otro proyecto estamos enfocados en algunas cosas estoy enfocado en mi obra de caballete que es esta serie que es Ventanas Ontológicas que va a constar de 20 cuadros y ahorita tengo 13 entonces pinto esta obra pero la dejo fluir llevo dos años no la presiono porque la obra está dialogando conmigo entonces yo yo no puedo sacarle la sopa digamos coloquialmente hablando tengo que esperar a que la obra me hable y entonces trabajo en tres cuadros a la vez y un día soñé una cosa y entonces le incorporo a esa obra otro día vi algo en la calle mientras manejaba y lo incorporo estoy triste y necesito sacar algo y entonces le doy a otro cuadro en el que estaba teniendo este sentimiento por eso la obra es tan íntima por eso decimos y es tan imponente cuando tú empiezas en el arte que es voy a hacer una exposición el concepto es fortísimo lo que pasa es que no se reflexiona al respecto pero cuando un artista hace una exposición y si esa exposición es real te estás exponiendo estás poniendo tus miedos tus características tu historia tus huellas de abandono tus felicidades tus prototipos estéticos al regresar Federico Camp nos habla sobre la importancia de la cultura y el arte en la construcción social parte de su proyecto como artista es acercar su pintura a los niños en distintos rincones de nuestro país para fomentar la historia cultura y convivencia social y crear una mejor sociedad mi grano de arena en el país es esto rescate de espacios públicos reestructura de tejido social que suena muy a cliché pero que es trabajo diario en los municipios ponerles un mural para que sepan sus orígenes sus orígenes zapotecas mixtecos en Oaxaca en Aguas o Tomís en Hidalgo entonces un niño con pertenencia es un niño humano un niño crítico y un niño políticamente sano y socialmente sano y da todo esto de la sociedad que estamos hablando es un círculo virtuoso tengo ahorita un proyecto un tanto ambicioso en el que se promueve y es solo una parte de todo el proyecto de toda la agenda programática de lo que yo pretendo en ese sentido yo soy asesor de arte y cultura del sindicato de la Secretaría de Cultura en el que me ha permitido también estar en contacto con zonas arqueológicas con el patrimonio de México en ese sentido con toda esta idiosincrasia prehispánica y sincrética que tenemos entonces tengo un proyecto que se llama Escalódromo Artístico en el que se realiza una estructura arquitectónica y son muros de alpinismo pero con mural con mural de acuerdo a cada comunidad a cada idiosincrasia a cada momento político y social entonces se le invita a las familias para que acudan a hacer ejercicio en una experiencia de los niños por ejemplo siempre pienso en los niños en este aspecto porque es desde ahí ya grandes ya perdimos la oportunidad no estoy diciendo que no podamos cambiar pero es mil veces más difícil cambiar a alguien de cierta edad que cambiar a un niño o que educarlo y concientizarlo en ese sentido con mis hijas yo tengo dos hijas Maya y Penélope de seis y cuatro años y trato de inculcarles la cultura viajamos muchísimo que conozcan mundos que conozcan mundos si tú ves un programa sobre un tema tabú por ejemplo o que no se trata normalmente eso te da conciencia un programa sobre cómo viven en Tel Aviv entre palestinos e israelíes no sabía que así vivían y eso te da conciencia y te abre mundos me interesa mucho la conciencia otra que soy muy muy fuerte en la educación de mis hijas es la concentración que es el enfoque que es conciencia otra vez al final todo es conciencia y lo decía Heidegger por cierto ser y tiempo conciencia y tiempo entonces sé consciente un ejemplo pueril pero es si estás comiendo come si vas al baño ve al baño si estás leyendo lee eso se ha perdido totalmente en el ser humano actual con los celulares nadie pela a nadie están en los en los restaurantes todos así y entonces no están ni aquí ni allá ni en ningún lugar hay que enfocarnos para él los artistas son promotores de la realización humana por eso es muy importante la revalorización del arte en nuestro país el arte es oficio para obtener el oficio es trabajar duro diario 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 es disciplina el artista que no es disciplinado no llega a su cumbre eso lo pienso y eso lo han dicho todos los artistas Picasso las musas te tienen que encontrar trabajando si no no llegan Goethe el literato alemán es 99% transpiración 1% inspiración y es cierto tú te tienes que poner en chip en conciencia trabajo para que lleguen todas las ideas todo esto yo puedo pasar tres horas mirando por ejemplo ahorita el proyecto y pareciera que no estoy haciendo nada pero estoy contemplándolo hablando con la obra y estoy trabajando aunque parezca que no y estoy fijo fijo en meditación el arte es meditar es una meditación activa no es pasiva como la contemplación pero es activa de ejecución entonces se requieren muchas horas para adquirir una maestría en el arte y todos lo saben se sigue pintando hasta que te mueres porque aparte no puedes hacer otra cosa yo si dejo de pintar tres días me empiezo a sentir incómodo o de estudiar si no estudio algún periodo también me estoy perdiendo de mí mismo es ese sentido de pérdida por eso creo que el reconocimiento de una labor artística es importante para mí para tener más campos de acción no es tanto el egocentrismo que debe haber algo por ahí no lo digo somos personas pero si por algo yo quiero trascender en la historia y en el ejercicio político social de este país es para crear mayor conciencia para que con una conciencia que abra de una niña que por cierto si se hace en murales y mi experiencia es muy bonita en ese sentido con una conciencia que yo abra ya gané es decir ya una niña tiene otra visión de la vida y la realidad no existe la realidad es una serie de percepciones colectivas en México no se valora por ejemplo tener una obra original y no estamos hablando de la clase baja de la sociedad es clase media para arriba que no saben que es tener una obra original de un pintor ya sea bueno malo abstracto lo que sea y eso es cultura en Amsterdam en Roma cualquier persona que no aunque no tenga coche tiene obras originales en su casa porque valoran valoran este trabajo del artista y en ese sentido otra vez adquieren mayor conciencia y su vida es más humana y más rica entonces pienso que también hay que hacer cuestiones ahí yo me he encargado y he tratado en todo este ejercicio de que el artista sea bien remunerado porque al artista se le regatea pero al artista y al artesano yo veo en Oaxaca estos vestidos que hacen las teguanas por ejemplo que son artesanías y esta es la distinción entre artesanía y arte pero bueno son obras de arte o artesanías que les llevan dos meses de hacer 13 horas diarias a mano y gente que además si tiene dinero y les regatea es falta de respeto para mí se tiene que apreciar más al artista insisto somos la base de la sociedad la base los artistas los maestros los filósofos los científicos son cosas potentes y a mí me gusta el fútbol no es contra los futbolistas es contra toda esta industria de medios de que ve solo esto ve solo esto pienso que los medios se tienen que también evolucionar a sí mismos está sucediendo pero que las novelas tienen que ser mejores no digamos tener un mejor mensaje sino hacerse con más técnica que no se subestime tanto al pueblo porque este hecho de que el pueblo no compre arte no distinga el buen arte del arte basura porque hay arte basura también esto es creado por los medios no estamos alienados al final de cuentas todos alienados por la religión alienados por las empresas transnacionales alienados por los medios también entonces insisto hay que tener más cultura más conciencia de nosotros mismos y proyectarlo hacia el exterior Federico Camp se rige por el concepto de que en la medida en que nos humanicemos viviremos con mayor plenitud por ello participa en exposiciones donde la venta de sus cuadros se dona a fundaciones de ayuda a sectores vulnerables asimismo trabaja en programas dirigidos a ayudar a jóvenes en situación de violencia agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto donde platicaremos con otro mexicano que está moviendo a México Secretaría de Educación Pública Pública y le invito a la